Hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace, el día de hoy vamos a abordar un problema común para los jugadores de Minecraft el cual es cómo solucionar la conexión perdida en Minecraft, si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos. Perder la conexión en Minecraft puede arruinar la experiencia del juego especialmente si estás jugando en línea con amigos o servidores, afortunadamente hay varias soluciones que pueden intentar para resolver este problema y así poder disfrutar de un juego sin interrupciones, aquí mira cómo se hace te mostraremos cómo hacerlo paso a paso, por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este vídeo. Como paso número uno verifica tu conexión internet, asegúrate de que tu conexión internet esté estable y funcione correctamente, prueba reiniciar tu router y asegurarte de que otros dispositivos conectados no estén consumiendo demasiado ancho de banda. Ahora bien paso número dos reiniciar Minecraft y tu dispositivo, cierra Minecraft por completo y reinicia tu dispositivo, computadora, consola o dispositivo móvil, a veces esto puede resolver problemas temporales que causan la pérdida de conexión, otra opción es verificar el estado de los servidores, visite a sitios web o redes sociales que monitorean el estado de los servidores de Minecraft como lo son Minecraft server status, asegúrate de que los servidores en los que juegas no están experimentando problemas técnicos o mantenimiento. Como paso número cuatro, comprueba la configuración de feedware y antivirus, los programas de seguridad como lo son los feedware y antivirus pueden bloquear la conexión de Minecraft, asegúrate de que Minecraft esté agregado a la lista de secciones en tu feedware y que tu antivirus no esté interfiriendo con el juego. Como paso número cinco, actualiza Minecraft y tu dispositivo, asegúrate de que tanto Minecraft como tu dispositivo, ya sea computadora, consola o dispositivo móvil, estén actualizados a la última versión disponible. Las actualizaciones a menudo incluyen correcciones de errores y mejoras en la estabilidad de la conexión. Como paso número seis, revisa la configuración de red, si juegas en PC verifica la configuración en red en tu computadora, asegúrate de que tu dirección IP esté configurada correctamente y que no haya conflictos de IP con otros dispositivos en tu red local. Como paso número siete, debes reiniciar el router y también las configuraciones de puerto. A veces configurar los puertos específicos para Minecraft en tu router puede mejorar la estabilidad de la conexión. Para esto consulta la documentación de tu router o busca en línea cómo configurar los puertos para internet. Paso número ocho, contactar al soporte técnico. Si deseas seguir estos pasos, sigue experimentando problemas de conexión, considera contactar al soporte técnico de Minecraft o al proveedor de tu servicio de internet. Puede ofrecer ayuda adicional y diagnóstico específico para tu situación. Siguiendo estos pasos, deberían poder resolver los problemas de conexión perdida en Minecraft y también disfrutar de una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.